Buenos días mi querido espectador, hoy nos encontramos en un nuevo video para el canal Y me encuentro con mi primo, Exet Y me encuentro con mi hermano Que es la primera vez que juega Así que bueno, vamos a ver que tal nos va esto Son 8 de 14 Así que vamos a ver que tal nos va Vamos a perder Vamos a perder, pero si esto es lo que más se llega Estamos al principio y ella dice que vamos a perder Y empezamos más encima Patancico juega a Arma ¡Lol! Ese fue ¿Qué perro vaca con esta skin? Yo te veo igual ARI Mira Carita de galleta O carita de helado con galleta No sé Mira la skin Es un tomate ¿Cómo hacer un tomate? Que yo sé que los tomates no tienen forma Tendría que ser un super tomate porque tiene capa también Sí, sí Tendría que ser un super tomate Haz a programer 1, 2, 3 ¿What? Tomate men, tomate Ya Tomate man Tomate man Tomate man Ya Ah, ya 7 segundos más 7 segundos más 7 segundos más ¿Hay kits? No, no hay kits Ya El juego Se trata de que tú tienes que irte a la esquina No sé si tú habéis visto en mis videos Pero Ya te lo recomiendo verlo Ya Y hay que darle Al creeper Era Listo Muerto Ya Ya Yo voy a recargar el arco Ok Listo Si Después van a aparecer esqueletos Así que no te preocupes Y los golems Si Que esos son como los que más Más Sí ¿Eso quiere decir que si ve tus videos? Sí La otra vez te vi como corrí del golem Sí Aquí lo que más importa son los trajes ¿Cómo se llama esto? Los trajes Los Los trajes Ah, no No te puse 100 demones A ver Vamos a ver Ahí está Vamos Le di un flechazo Que no te lo imaginas Así que Vamos a darle por aquí Vamos a darle por acá Ok A ver Tengo ¿Cuánto de oro tengo? Ah Y te sale ahí en la parte Que te sale toda la información Te sale La La ola que vamos Vamos en la parte del Vamos en la parte de ¿Cómo se llama esto? Sale la El porcentaje de vida del aldeano Que nosotros tenemos que defender Este aldeano Creo que está muy roto El golem La verdad Eh, sí Aunque también está roto la vida También Porque es muy poco el tiempo Que da para ¿Qué crees que estamos haciendo? Si eso es lo que estamos haciendo ¿Te mataron? Ah, matamos el golem Bien, bien, bien Me mataron Que pena Igual es que no pierdo Dolores Uy, casi Mucho lomen Mucho lomen Ya Ya, hemos liquidado a ese En un 2x3 Así que Vamos a encargarnos De esto Ok Déjame algo Te llamai todo Es que para tener más oro No veis Que si no después No Está perdido Soy yo Termino muriéndome Ya Bueno, pero hicieron Zombies chiquititos Sí, esos son como Los más problemáticos que hay Me matan Ok Ok Ok, 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 ok A veces los creeps Se vuelven más fuertes Sí, tiene más vida después O alguna vez aparece Uno eléctrico Con Ya Dos aparecen No aparecen dos Ya Bien Bien Un eléctrico Un eléctrico Un eléctrico Un eléctrico Parece que soy el único Que tiene hierro Bien No No Joder Pero parece que soy el primero Parece No Fui yo Dije que soy yo No Pero yo digo que soy yo Listo Si uno salta Puede hacerle más Puede hacerle crítico Y puede mejorar Y puede A ver Hay un golem Hay un golem Hay un golem Uff Cargado Ay ya se murió A ver A ver A ver A ver Es que Bien Lo han derribado Si lleves Si lleves Si endeura Si, si Generalmente Cuando uno ayuda A matar un golem Los golems dan Bastante dinero En realidad Yo mato a este creeper Ayuda A ver Ya y este Creo que no llega Creo que no llega No Es loco Ver las partículas Es un poquito Loco Ver las partículas A ver A ver Le voy a dar al esqueleto Que está arriba Ok Voy a encargarme un poco De los zombies What? ¿Y cómo llegaron? How? No, pero si no No han llegado Es que Hay explosiones Ah no No han llegado Los zombies Debe ser un blade Que está por arriba No, no hay nada Tampoco Es que Es bastante rarísimo Ah La flecha Explosió A lo mejor Quizá hayan activado Un Hay un blaze Hay un blaze Arriba Hay un eléctrico Hay un hacker ¿Qué? Hay hacker A ver Vamos viendo Mejor no los menciones Ya Ya que tú no los mencionas Joder Y me dieron igual Ya A ver Ok Me encargo de ese Me encargo del otro Y a ver Vamos bien Vamos muy bien Bastante bien en realidad No Vamos muy bien Eh Hay dos golems Ya Maté a uno Van a liquidar a este De acá Desactívala Yo que tú la desactivo Me están traqueando Los dos golems Me están traqueando Los dos golems Me traquean Los dos golems Uno menos Uno menos Listo 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 Cuidado Aquí viene un zombie De estos chicos Uy Pero cuánta vida Tienen estos Que me maten Que me maten Que me maten Oye Ese como que No se muere No No quieren Muerte A ver Tengo 1300 Iron sword Ya A ver Me cuesta Bastante menos Matarlo Escucho Golems ¿O qué? No Es un golems Me matan Me matan Yo estoy muerto Me queda Un corazón Y medio ¿Hay para regenerarse? Sí ¿Hay para regenerarse Por eso acá? 96 Voy Vamos Bien Uy Mato Los esqueletos De un tiro Me encargo El de arriba Genial Genial Milimetría ¿No? ¿Y cu? Digo que ustedes desactivan las partículas Porque a medida que Dos Se murió ¿Les quiero todo o qué? No se ha muerto Me mataron No, pierdes una cantidad Nomás de oro Pero no llega a ser ¿Cómo se mató? No llega a ser lo suficiente como para Aunque igual ¿Cómo se mató? A ver ¡Una 19! ¡Nueve! ¡Nueve! Golem Golem Este está traqueando a cualquiera No, me están traqueando a mí ahora No, 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 no Uno Dos Se laggeó la inteligencia artificial Pero no nosotros Bien Uno Bien Explotó El primer creeper que acaba de explotar No hay otro No hay 71 Que pueda gastarlo ¿Por qué me? Oh my god Bien Ok Bien Bien, 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 bien A ver Oh oh Son dos creepers eléctricos Hay otro más en el uno Ya, hay uno menos Otro menos Otro menos Otro menos Este zombie va Ahí está, ahí está Otro menos Trato de ocupar el arco por mientras Recargar el arco Recargar el arco Te da como una ventaja En realidad bastante grande Tengo que juntar el arco Ok, 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 ok Sí, me voy a encargar De esta de atrás ¿Quién? Uno menos Cuatro Cuatro Yo no sé ¿Cuántos tips por segundo Estoy haciendo nueve? Yo estoy haciendo once Yo no sé No tengo ningún cliente ahora Ok Hay uno que tiene Que está endiamantado LOL Oh my god No, no, no Me quedan novecientos de oro ¿Cuántos golem son? No No, me está entrando Me está entrando Me traquea Me traquea Me mató ¿Cuántos golem son? Uno menos Me traquea el dos golem ahora Me traquea el dos golem a mí Mira, si eliminamos Al que menos vida tiene Será mejor Ya, hay varios Que están bajos de vida Pero me van a matar Me van a matar Me van a matar Creo que deben Bajarle un poquito De diálogo Sí, yo pienso lo mismo Mataron a uno Ok Estoy matando al de al final No, no Me matan Me matan Me matan Me matan Creeper, creeper, creeper ¿Y el lector? No No, ya, ya, ya fue Ya no, lo toco Reflotó uno Reflotó otro Me matan Me matan Me matan ¿Por qué me molesta? ¿Por qué? ¿Por qué? No, yo estoy a medio par No, yo estoy a medio par No, me morí Oye, que esto es que no doy más Ojo ¿Te moriste? Bien Sí, me pude Justo comprar la armadura Tiene 50 de vida ¿Te quedan dos corazones? ¿Por qué? ¡Vienen tres! ¡Vienen tres hacia mí! ¡Tres hombres cerdos zombies! Bueno, es que ahora me da lo mismo Voy a tener que activar el power up Tengo 396 Vamos, ahora sí Vamos a hacer los pedazos Tenemos fuerza creo que por 30 segundos Algo así ¿Todos? ¿Todos? Todos parece ¡Voy! ¡Uy! ¡Muerto! 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 ¡No! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Me mató! ¡Mátalo! Ya, ok Me desahogo de uno primero Me desahogo del otro Voy a cargar del último Me está dando el último zombie ¡Cuarenta de vida tiene! ¡Que no flote! ¡Que no flote! ¡Que no flote! Vamos, no alcanzó a explotar ¿Qué me lo recomendáis? ¿Me compro armadura? Armadura La armadura siempre va Va antes de Tres golem Uy, le cuesta Les cuesta Uy, estoy Soy casi invencible Estoy tratando de matar a uno yo Estoy tratando de matar a uno Me voy a encargar de un Creeper yo Me voy a encargar de un Creeper Ya, aquí ya me encargué de uno Me voy a encargar del poderoso ahora No, me requeda uno No, que no llegue No, ya explotó, ya explotó Ah, no, no Un gol en menos Otro menos Bien, le di Otro bien Bien, le di Bien, le di Otra vez No, me están chequeando los zombies Esos son durísimos de matar GG ¿Ganamos? ¿Quedamos hasta la 31? ¡Lol! Ah, bueno Nuevo record Ya, hacemos una más Y terminamos este video Así que Vamos con la otra A ver qué tal nos va Vamos, 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 vamos A ver Ahí a los lados Ahí Ahí está Siempre hay que darle un arquerazo Así Así ocasiona bastante daño Aria Yo que tú me preocupo De que como no tienes tarjeta gráfica Yo que tú me ocupo de las partículas Es que así no te da tanto lag Entonces te puedes mover mejor después a la hora de Uy, ¿ya dónde salió lo de las partículas? No lo encuentro En el escape te aparece opciones gráficas O algo así ¿Opciones de video? Sí, ajustes de video Y te aparecen ahí A ver, déjame ver Opciones, ajustes de gráfico Animaciones Animaciones Y puedes ir a desactivar todo Aún así me aparecen Qué raro O sea, hasta aparecen Pero no No sé Lo único que sí sé Es que las partículas bajan bastante O sea O sea, yo voy a 250 Y un fotogramas por segundo Grabándolo Lo estoy grabando Pero con las partículas Me baja unos Sí Me baja unos 150 Ok Ok Vamos, vamos, vamos Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Ok Tenemos 185 Un golem Lo bueno es que tienen poquísima vida Esto ¿En serio me estoy cargando el golem yo solo? Me estoy matando yo solo En serio Y ahora están traguiéndolo todo Genial A ver A ver Me voy a ocupar un poco más de este Me encargo de un zombie Por aquí Ya, ok Me encargo de otro más Me encargo de ese Ok Doble Me ayudo el compañero Ok Ya Tengo 370 de oro Que en realidad se me hace poco Ya Tienen que esperar hasta los 600 No, pero no apareció uno de estos No, 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 no Ya Ok Hasta el momento voy en el top Tengo 9 9 kills Bien, 10 Voy segundo Yo voy no sé dónde Que lleva Que lleva uno Ya Estoy a 63 de oro más Para poder Comprarme un Ok Me encargo de un creeper eléctrico Solito Ok Yo tengo 6118 Dale Yo que tú lo ocupo ahora Para poder comprarte la armadura Porque si no Después A la hora de No te van a dejar Ya Ya lo hice Ya Ah Te hice Segundo Ah Te hice Segundo Nari Yo Ah 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 Ya no me traqueaba Ok Hay un golem Hay un golem 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 Si, si en natural Hay que aparezcan todo En esta ronda El golem De hacker No tiene No tiene KB El hacker Barra WDR Golem Hacks A ti KB Ok 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 Hay alguien que nos está dando a Darria 10 La van a cargar de acá Por último El otro tiene menos vida ¿Explotó? Explotó No, el otro no El otro no alcanzó No alcanzó A ver cuánto está Ya, 260 de oro En el caso D Ya, a ver Se aparecen dos golems No, no aparecieron Así que Vamos a encargarnos De matar nomás Así que Ok Ok, dale, dale, dale A ver, que hay A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya no explota, no explota Bien, le di Le di justo Oye, como perro vaca Tengo 26 Tengo 26 ya 26 kills Tengo Tengo 19 Ay, ¿a dónde salen mis kills? No salen No salen, parece Ok, 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 ok Ok Me maté al molestia Ayúdenme con el creeper de acá De la lana 2 De la... Ya no Ya Muerto, muerto Te mataron A ver, me voy a encargarte de ese primero Porque como quita 4 Igual hace bastante daño Así que Ya, ya me estoy encargando aquí del primer carril Ya A ver, espérate que hay un blaze que está disparando Explota uno, explota uno Bien, le di 700 No, explota, explota, explota 184 No, no alcanzamos A tiempo Tengo que curarme con algo Dos golen Ok Tenemos 204 204 Necesito un poco más ¡Hola! ¿Qué ha pasado? Está entriendo el michel El michel, te voy a ayudar Rob No, no, casi, 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 casi No, no, no Ario, sale, 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 sale No llegas No le llevas la fuerza No le llevas la fuerza Voy a hacer skishet Uy, casi, casi Uy, casi El blaze que está ahí Si me da, me mata Me van a matar 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 Me mataron Yo estoy en medio cuadro No sé qué hacer Ahora No sé por qué Pero ahora como que tocó Mucho más difícil Tiene 40 de vida Ojo Tiene 40 de vida Los creepers están acá 20 El de acá El eléctrico No, no, perdimos el juego Perdimos el juego Perdimos el juego No, no Uno, dos, tres Pasamos justo Uno, dos Uno, dos Uno A ver Aquí da lo mismo Si es eléctrico O no Me mataron ¿Te mataron? Necesito que se encarguen De los creepers Que están acá No, creo que nos vamos a alcanzar Me estoy pegando el otro Y el zombie que está ahí Me está pasando a trackear ahí Así que No, no, ya perdimos Ya Vaya Y bueno Esto ha sido todo A ver Esperense 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 ¿A dónde están? ¿A dónde están? ¿A dónde están? Vayan a la izquierda Vayan a la izquierda ¿Dónde está lo? ¿Dónde sale Lead? ¿Lead? Sí Estoy ahí No te veo Ya me está pasando Lo mismo Que la última vez ¿En qué lobby estás? Yo Ya Yo me voy al Uno Estoy ahí yo Ari Ve al uno Aca estoy Hola ¿Están aquí? Presiona la estrella Del Del Néter Y dirígete al lobby Uno A la izquierda Donde sale Lead Lo que cuesta Te pedí un video Ahí están Ya Oh Hay un Paco en arriba Recién me doy cuenta ¿En qué? Ah Sí Ya Ven para acá Y bueno Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Si es así Por favor Se pueden suscribir A mi canal Le pueden dar Like a este video Y si es Que Me quieran apoyar más Se pueden Pueden compartir el video Bueno Y siendo así Yo me despido Junto con mis Compañeros Mis colegas de Mi hermano Y mi primo Mi primo Mi hermano Ya Así que Adiós Música 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 Música